bueno entonces vamos para allá a ver qué pasa encontramos a Karina y no dejó vendido a Kelvin ojalá no lo hayan dejado plantado ajá que lo hayan dejado plantado no creo porque ella dijo que se iba a venir en un carro de esto van a andar cargando a Karina está por un lado el teléfono bueno entonces si continuamos porque está todo torcido ¿cómo se llama? bueno vamos para allá gente a ver si ya llegó vamos a ir a ver si ya llegó me imagino que ella fue como un moto luego allá así porque esa moto se iba a venir con camioneta no es un moto ella tiene un moto es cierto yo dije que era miedo me echaron el pelo yo me tengo que ir a costar el pelo hoy si es cierto después de que le digan el si a Kelvin tal vez nada tal vez nada no es nada no es nada no es nada no es lo que está con la Karina no es nada no es nada mejor hubiera arrancado un arbolito que eso no es nada no es nada que se va a venir no es nada que se va a venir yo no pensé que usted es una javelin a nosotros Kelvin nos invitó sí, nos invitó le dije que vieran para poderle decir algo a usted pero quítese de ahí pepe pero hágase para acá para la sombra que no quiero que se me queme está refrescando mi vista con los polis usted vio a los policías no le está terminando de herir el corazón a Kelvin pero ¿qué Kelvin? contá como ustedes saben ya sabían cuando estaba comprando allá sí, es cierto porque le dije que le iba a regalar a ella sí, ya que me iba a regalar a alguien sí, le dije que le iba a regalar algo y le dije que era lo que le iba a decir y que me tengo tiempo de estar yendo ahí de ella me dijo que ella no sabía nada de esto está ahí de actualidad que yo le voy a comprar es que del tiempo que he estado yendo ahí de ella no, es que yo me digo ella me ha gustado bastante y me he enamorado de ella y no sé si ella de mí y la verdad que quería decirle algo a ella a ver si ella me acepta o no de que yo quería decirle y quería regalarle esto mire, a ver si usted no quiere ser mi novia yo sé que Mario le ha lastimado mucho y eso como ustedes saben que para encontrar el amor conmigo para encontrar su príncipe azul primero tiene que dejar un sábado oye, oye, ¿qué tal? ya dio su príncipe azul lo estaba buscando demasiado no sé qué dice usted si me aceptan no, no es una broma que me están haciendo no, en serio no, eso no es broma así conscientemente no es broma yo también pensé que era broma pero le dije a Kelvin que si era de verdad y me dijo si, si es de verdad me dijo como le dijo Michael no será que porque vos estás viviendo ahí con ella le dijo que usted es enamorado de ella no, le dijo yo realmente estoy enamorado de ella ¿qué dice? pues así me decía él a mí anteriormente pero yo no mucho le creía que él vivía con el rosa porque es su favorita ¿cómo sabe que es mi color favorito? porque yo he visto que tiene una ropita ahí sus calzones son rojos y todo ¡alpa la cara! oye, a veces me anda viendo ¡alpa la cara! tenga cuidado porque se los va a robar rojo, por eso es que le compré por eso cuando cada vez que nos tengo tendidos pasa para el baño y pasa para el baño y va de veras ¡la ni fuera! ¡mañoso! ¡epa! ¡chacalaca! por allá ¡pura el alto! es sin arcegos o no pero es de veras es de veras yo no mucho le creo mire yo desde un principio le dije a usted que sí me gustaba pero yo estaba enamorada de Marvin pero por lo que pasó con Marvin de que no se pudo ¿verdad? convivir con él y usted se ha dado cuenta de que durante he estado ahí ¿verdad? yo no he salido con nadie más no es que solo con usted que hemos venido a compartir que comida a comprar viveres ajá que a comprar viveres que a comprar hasta los cuadernos de las niñas y todo eso y hemos trabajado juntos entonces yo le dije a usted ¿ya le empezó a dar cariño? sí no, yo más antes ya le tenía cariño a él yo se lo dije o no se lo dije a usted pero lo que le dije yo verdad de que en realidad en realidad él me gustaba a mí pero en realidad a quien yo amaba era Marvin pero en realidad pues la verdad es de que él se ha dado cuenta y muchos aquí de los que me tienen en TikTok a mí se han dado cuenta que yo ni ando subiendo fotos de enamorada ni de él porque yo en realidad ya a Marvin ya no lo amo ya no lo amo y como le dije yo a él de su vida yo la mía y ahí murió todo y que él se ha dado cuenta de que yo pero ni siquiera de despechar estoy ya por Marvin como le he dicho yo a él verdad y se lo dije y va a saber de que si pues algún día sanara mi corazón pues de repente pues tal vez podía pasar algo entre nosotros dos se lo dije verdad sí, es cierto pero sí no sé que quién es usted si me ha rechazado o no o de qué pena la verdad que sí sí, quiero ser su novio gracias 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 ya ve le dijo que sí pero a todo eso Kelvin te lo pregunto una vez más Kelvin esto no es ninguna broma o alguna broma que vos tenés por eso que le dije que vinieran ustedes también para que ella no viera a pensar que es una broma o algo eso sí es serio porque si me lo hubiera hecho solo así yo capaz de que me río y no le hubiera crecido no porque en realidad mira pues en realidad pueden decir y pudieron decir ya verdad de que hemos tenido algo que ver con Kelvin verdad sí porque nosotros hemos compartido hemos compartido como que en realidad fuéramos parejas pero en el final no no ajá entonces hasta ahorita que él me está hasta ahorita pues que se está declarando entonces yo yo no le hubiera creído en realidad si él solo hubiera venido yo le hubiera dicho sabe que mejor vamos a comer y está loco ajá sí es cierto pero me doy cuenta de que no de que no está bolo ni pues tal vez loco por mí si tal vez yo no estaba porque no es rojo yo no muy quería venir dije que el impuesto es bien mentiroso le dije bien es que si no la voy a dejar plantada y que no sé qué ya la han de ustedes ya al rato estaba aquí si con los policías estaba casateando ahí que me estaban diciendo que quiera sea tan solita aquí que incluso me cortaron esta rosa y me la dieron de ahí la cortaron así es cierto y me la dieron ajá y nosotros lo que teníamos pensado con Kelvin era que usted le decía que no una semana de chupa sí es cierto así había dicho él ya pero ya no toma solo hace días no pero si lo rechazaban si lo rechazaba a usted y él es el pretexto de utilizar para si la que iba a tomar no verdad porque no no era para el caso que yo fuera a tomar como yo de ahí ella tenía la decisión nada más no ha pasado mal o sea que ahorita en adelante ya como que ya la relación como que es un poquito como que más formal podríamos decirle así verdad o sea con esto no se compromete ninguno de los dos pero como que ya es como que tiene que haber un poquito más de respeto el uno al otro sí porque en el principio había dicho yo que él se fuera a vivir ahí en la casa y él no me podía decir nada ni yo decirle nada a él porque no teníamos nada que ver pero ahorita en adelante pues tanto usted me respeta como yo lo voy a respetar entre los dos tiene que haber un respeto si así pues mamá ahí está un noviazgo tenemos que respetar a los dos es cierto vos no puedes andar besando a quien se te plazca o sea igual no puedes andar con la gracia los dos tienen que respetarse en este caso ahora sí pues lo que tiene que hacer es conocerse pues un poquito más a fondo aunque uno nunca termina de conocerse pero para llevarla más tranquilo verdad pienso yo porque por ejemplo la Karina no le conoce pues sus mañas o sus genios no pues ya casi sí porque como mire para el tiempo que está viviendo ahí viviendo pues ya más o menos le se anda su gusto de comida y todo así como le digo ya casi que le voy agarrando yo igual es la vida igual es cierto sí porque como han convivido pues ahí en este caso pues sí tal ley tiene que haber ese cierto conocimiento verdad pero bueno al final de cuentas algo que le quieras decir vos a ellos este Brian ah de que sean felices va ajá y que que lo intenten ya que Karina dice que no sienten nada por Marvin que lo intenten va ah sí es cierto no tiene nada de malo intentarlo es cierto y usted Sara igual pues le digo felicidad a los dos y que se respeten los dos también que Karina tampoco no la vaya a hacer sufrir mucho a ella porque ella como él quiera a ella pues que se respeten los dos decía pero bueno al final de cuentas muchachos ya están grandes ya tienen DPI uno por ahí pueden pues hacer lo que mejor les convenga si ustedes pues llegaron a un acuerdo porque ustedes conviven y todo esto y bla 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 pero está bien en todas formas Kelvin nosotros vamos a pasar a retirarnos con los muchachos nosotros vamos a ir ¿quiere ir a comerlo? ah bien vamos a ir no yo voy a invitar ah pues tener tus granos va me llega está bien está bien bueno entonces vamos a dejar este video por acá gente hasta la próxima gracias por todo y si más que decir nos vemos hasta la próxima